120 me hizo daño el ataque ese muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a mi canal espero que estén todos muy pero muy bien volvemos un día más a b racing con nuestro amigo nosferatu bueno gente a ver no he estado subiendo vídeos por dos días he aprovechado un día para farmear bastante materiales a full y otro día para tema de construcción ahora le voy a estar dejando por aquí en algún lugar de la pantalla el tiempo donde termino porque le voy a poner la construcción que hice de las habitaciones hay acá en el castillo por si alguien no le apetece verlo ya a partir de qué minuto pueden ver digamos el capítulo del combate con el jefe del día de hoy todo al principio va a ser en cámara rápida así con musiquita así tranquilo por si alguien le apetece y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo primero. Gracias. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos a dejarlo en la puerta, rápido. Gracias. Vamos. Me lo quité justo. Gracias. Casi muero. joder. Madera. Madera. Nivel 81. 91. Creo que es el top. de level. Y con la sangre. Creo que tenemos del 100% de nuestro esclavo. tendríamos nivel 82. 22. Me faltarían. Me faltarían dos. Fesetas de A través del drop Tiki Esto lo dejo aquí Y La madera Creo que la estoy dejando acá Listo, las distancias son un poquito largas En el castillo, pero bueno, es lo que hay Nos tendría que haber hecho un poco más chico La verdad, pero bueno, ya quedó así Ya queda, que se lo va a hacer Bueno gente, a ver Aquí tenemos Altar de sangre Nos quedan los últimos Tres voces El horror alado Core Crusher, el vejimo Y Solarus, el inmaculado Obviamente el día de hoy vamos a ir A el horror alado Ya rastreo su sangre Creo que voy a esperar Hasta que se haga de día y se vuelva a hacer de noche Ya aquí tengo varias botellitas de sangre A puntillo Nuestros esclavos Tenemos tres Lástima que Bueno, el erudito nivel 81 Este 79 Y el único que tenemos al 100% es el bruto Que creo que alguien me preguntó Dónde conseguí el bruto A ver, el bruto está por toda parte del juego Pero por dónde lo conseguí yo Cuando venía aquí Al monasterio de Dunlake Cuando venían por este lado No me acuerdo si por esta parte Del camino O por esta Por ahí lo encontré 100% Y lo traje Pero me parece que eso Realmente es aleatorio No es Que fijo que lo van a poder encontrar ahí Pero por las dudas Lo dejo Ok Me llevo una potio de resistencia A lo sagrado No sé si es un jefe que Vaya a pedir algo de eso Me tendría que hacer alguna poción Tengo pez morado Tengo uno Tendría que hacer una de esas pociones de bruja Por las dudas Ah, es que no tengo flores suficientes, ¿no? Acá tengo 30 Faltaría agua Que creo que tengo aquí Vamos a hacer una de estas Esto me lo llevo Aquí tengo un cuentos, ¿no? Venga Vamos a hacer así Así Este Por las dudas Sangre, sangre Hay que guardar el agua Y nada Ya con esto Ya estoy listo Van a marchar al siguiente jefe Obviamente ahora En el primer intento No me voy a poner las pociones Ni nada Por las dudas Por lo menos para ver Este Sus movimientos Y sus ataques Porque Seguramente A ver, son los últimos tres jefes Seguramente van a ser Chungos Que te cagas Seguramente me va a dar pasaporte Así que prefiero esperar un poco Por las dudas Este Y ver más o menos Sus movimientos Yo mientras tanto Voy a aprovechar Como estaba diciendo Que no tenía madera Voy a aprovechar ahora Lo que queda de noche Y lo de día Hasta que oscurezca nuevamente A juntar madera O juntar madera Que se vaya procesando Y ahora nos vemos Para convertir Uno de los tres jefes finales A ver que tal nos va Bueno gente A ver Estamos llegando Este jefe Fue súper facilito Encontrarlo Porque acuérdense Que desbloqueamos El El objeto este de misión Donde está en producción Era como un ojo Este es el ojo del crepúsculo Y nos indica Las astillas de alma Y justamente Los últimos tres jefes Son Los que nos dan eso Así que no No es tanto inconveniente En buscarlos Aquí sería El horror al lado Este que tenemos que ir A pelear hoy Aquí está el Végimo este Y el jefe final Así que no No hay inconveniente Para encontrarlos Por suerte Ahora Como El pico temido Área descubierta Ok Aquí gente Por lo que ya estoy viendo Si no tenemos Oh 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 ¿Pasó? Forma de murciélago Ah Teniendo recursos Ok Claro Si no tenemos La habilidad De convertirnos En murciélagos Aquí no podemos Venir a pelear Contra este jefe Por lo que estoy viendo No hay manera De subir Uh No me jodas Ese Sí Ese es el jefe Por fuera al lado Eh Wow 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 Encima ni siquiera Vi que habilidades Tengo Colocadas A ver Para Voy a ofrecer un segundo Un segundo No más Voy a bajar aquí Sí Tenemos No me voy a colocar El escudo El escudo siempre Nos viene perfecto Y me voy a enchufar La sangre Así Nos podemos Regenerar Regenerar Mejor Perdón Este Y los golpes físicos De última Nos acercamos Y regeneramos Algo de vida No me voy a equipar Las otras Pociones Por las dudas Porque quiero ver El sen de movimiento Que tiene Nivel 78 Es no Sí Nivel 78 Y es grande Que te cagas Caemos Y peleamos Uy no Ala 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 Miren el daño Que hace esa mierda Joder Ala Ala Escudo Para nada ¿El daño Que hace? Bo Tarde apreté El escudo Tarde apreté El escudo Ah encima Hace daño De caos Por lo que estoy viendo Salió el esqueletito Pero no No Cero coma Petado Vamos viejo Menos mal Que no hice Aprete Aprete bien Aprete mal El escudo Ahí Menos mal Lo tira por atrás El Los golpes esos De hielo Ok No se ve De momento Tan complicado Pero si Hace un Huevo de daño Que es lo que le estoy diciendo No le hemos sacado Nada Un chiste Le hemos sacado Lo que más me hace Me hace daño De caos No Estoy muertísimo Estoy muertísimo Muertín Llámenme Ahí me cubrí justo con el escudo Creo que el combate Lo mejor Y más óptimo En el combate Con este Distancia La ballesta Lástima que no tengo La mejor ballesta Creo Ahora cuando Porque seguramente Me va a matar Ahora cuando Regrese a casa Me voy a fijar eso Sí, sí, sí A ver Se puede lograr Sí Pero hay que tener Muchísimo cuidado Hay que tener Muy claros Los movimientos Que hace Y demás Porque quita Muchísimo Eso Otra habilidad Ah no Es que te los peta En nada Te los peta En nada Bien El escudo Hay que traerlo Sí o sí Eso seguro Quiero ver Su segunda fase Que Es que no sé Si voy a llegar Su segunda fase Que habilidades Tira Porque tienen Por lo general Todos Una segunda fase Usando Escudo Y todo Es lo mismo Hace daño Cabronazo Está volando Está volando ahí No me gusta nada Wow 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 Empieza a petardiar Toda la zona Con Con meteoritos Del caos Pedazo de bichejo Wow Vaya tirón Ahí Un Y ese ataque No lo Lo había visto En otro jefe ¿No? El de hielo Ok Ya empezó a hacer Otro set de ataques En cabrón Lo que pasa es que Encima te reduce Toda la zona De combate Con todo El caos Que deja En el suelo Y tira Estas porquerías Detrás Cierto Hay que tener Mucho cuidado Uh Bonza Ah no le da Si no está en el suelo No le he sacado nada Ni la mitad Ni la mitad siquiera Ya estoy muerto Martín me llaman Escudo Llegó a golpear ¿O no? Sí Llegó a sacar Un esqueleto O sea Yo creo que se puede hacer Lo que pasa es que Es un combate largo Y chungo Que te cagas Por lo que estoy viendo Hace mucho daño Y tiene mucha vida Las dos contras Tiene cabrón este Uy Utilice mal el escudo Mierda Estoy encerrado acá Por el daño Al caos Guarda Que no se va Mierda Acá hay un huequito Confefefefe A ver Otra infusión Por las dudas Uff Justo Pero me comí el daño El cago igual Mierda Me muero Me muero Help me Uff No me dio eso Me quedo Me quedo el hermoso Pixel de vida Vamos cabrón No 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 Ahí justo Boca un esqueleto Me jode con el hielo No De suerte Aunque sí Porque no Ah No me puedo curar Mientras tengo La mi Mierda No me puedo No me había percatado De eso No me puedo curar Mientras tengo Uy Pasó prácticamente Toda la noche No le sacaron Nada El chiste De daño Que le he hecho Al jefe este No quiero saber Cómo va a ser El jefe Al final Y eso que le tenemos Un par de niveles Encima Este No No me había percatado No me No me dejaba Ponerme el ungüento Mientras tenía Eh El daño Del caos Encima Curioso No me había percatado Eso Eso sí Tengo que venir A buscar mi mochila Sí o sí No por las pociones Sino por la capucha Esa rara que tengo Porque cuando morimos Lo dropeamos Eh Voy a ir a Mi casita Por las dudas Un segundito Va Tengo que venir aquí Igual Pero quiero ver El tema De La ballesta Me parece Que Esa es Una de las pesetas Que me falta Una La mejor ballesta Tenemos El tier anterior Y el siguiente Sería Que haría Daño 24 A ver Si podemos Ya me fijo Aquí directamente Aquí en el Ateneo Efectivamente Me falta la ballesta Tengo Pergamino suficiente Para aprender algo Tenemos aquí Un par A ver si Tengo suerte Descubrir Perfecto 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 Poción de ira Una poción de aumento Del poder físico Durante Ok Esto ya lo tengo Todo desbloqueado En el Ateneo Nice Ahora 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 Voy a mejorar La ballesta Porque La utilizamos Más que la guadaña Hay que mantenerse Bastante lejos Con el cabrón este Por suerte No es un jefe Que te hostiga Tanto Eh No Aquí En el yunque Ah no En el yunque No Eh No Aquí creo que era En la mesa De carpintero Efectivamente Necesito Hila imperial Cuero pristino Y esencia primal Perfecto Y quiero ver Esa poción Que decía Poción de ira Ah ok Es la F en plazo A la infusión Que llevamos Para hacer más daño Físico Digamos No Ok ok Eh Aquí Deje haciéndose Un huevo De esencia primal Voy a buscar El cuero pristino Los demás materiales Me voy a mejorar La ballesta Y vamos a darle Un segundo intento Al jefe este Ahora con Una ballesta Un poquito mejor Y Con las Pociones Se puede hacer Si se puede hacer No es tan complicado Lo que pasa es que Lo que les dije Hace mucho daño Y tiene mucha vida Así que Hay que andarse con ojo Pero yo creo que Lo vamos a poder hacer No se si en esta Van O en la siguiente Pero Que lo vamos a hacer Por huevos Que lo voy a hacer Ok Esto lo voy a dejar Ah Y lo imperial Me faltó Mierda Este Me preparo Y Nos vemos de nuevo Ahí con el jefazo A ver Que tal nos va Bueno gente A ver Estamos llegando aquí De nuevo Ahora Donde quedó Mi Mi cuerpo Creo que por aquí Si no me falla la memoria Creo que por acá Lo bueno es que No me atacan Muchas gracias Enchufo las potis Obviamente La potis Es sagrado Que me traje No Me traje De estas De sobra No me di cuenta Esta en el 9 Esta acá Bueno A empezar el combate Eso Vamos Y me dio Cabronazo Guarda Me equivoqué Bú Botis Urgente Ahí invoco Un esqueletín Aunque sea A la mierda Esta del caote Jode un huevo Otra vez Ahí me fui a generar Un poco Aunque sea Vamos Vamos chato Escudo Bien Siempre Siempre te da El basura Pero bueno Por lo menos A ver si invoca algo Guarda 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 Dale Dale cabrón Noop Es grande Cabrón Alejate Capaz que hay alguna habilidad Que le hace más daño Y lo que Estoy tirando En este momento No digo que no Uh Vamos Nada ¿Dónde está? Uh Voy a empezar a tirarlo Mierda Guarda 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 Ay me la comí con patata Cabronazo Eso Viene bien la cosa Lo que no viene bien Es el daño que le hacen Es muy poco Oh El escudo se Te equivoco Me daño Me daño 120 ¿Me está golpeando? 120 Me hizo daño El ataque ese Buah Ala 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 Otra vez Toma Otra vez Opa Vamos bien con la vida Pero vamos Pero vamos muy jodidos Del daño que le hacemos Guarda 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 Me lleva a dar de acá ¿No? Ahí no me dio Me pude cubrir justo Uff Pesado Guarda 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 Papu Vienen los meteoritos Ahora ¿No? Va Todas las bolas de caos Que tira el cabrón Ahora baja Y me enviste Uff Sí Efectivamente Guarda Con eso No Guarda Guarda Con esas Mierdas Hijo De Perra Wow 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 Eso antes No había tirado Que se mueve De momento Vamos bien De momento Los esqueletos No duran No duran Nada No No Quema Toda la zona Vamos a comprar Algo bien Vamos 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 que se puede Cuatro esqueletos En cero Como hace los cargos Medio Hijo Es que va dejando Una estela de caos Y te jode un huevo A ver Guarda con eso Guarda con eso Que hacen daño Que mierda No sé Como que algo No me dejaba pasar Como algo invisible No sé por qué Super far La vamos llevando bien Lo que pasa Es que Lo que me preocupa A mí Es el tema Que se haga de día Llega a ser de día Antes de petarlo Y estamos muertos Pláctico Llega a ser de día Antes que lo metemos Y estamos jodidos Uff Uy Ahora empieza el bombarde Genial Genial No me está dejando zona Para Un coso Pero no ¿Dónde está? Buah Menos mal que no me dio ¿Dónde eso? Bueno Bueno Más caos Más daño de caos No te apetece Escudo Pudo invocar a dos Y no duraron una mierda Guarda Guarda A ver Muchísimo mejor que antes Lo llevamos Eso Indudablemente No lo voy a negar Uy Escudo Ven lo que le digo Como que algo me estaba Empujando ahí No tengo ni idea Que es Otra vez pasó Claro No me puedo curar Cuando tengo Tengo quemadura De tercer grado Por caos Cúrate Vamos 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 Pudo invocar uno solo Vamos No le vengo haciendo daño de nada De hace rato Me queda una hora y pico Y no sé si me va a dar el tiempo Todo lo que estoy viendo No lo sé Tengo mis dudas Wow 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 Vamos 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 Bueno Me la comí como patatas Esa Wow Wow No le pude dar Que me quema Ya se va a hacer de día Perdón la mierda Que tira Y así se va a decir No le queda mucho Lo que pasa es que no sé Si voy a llegar Me comparte más largo Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos justo Con Con el amanecer Con la luz del alba Justo eh Está buenísimo El diseño Es enorme Espectacular Joya de oro Me voy aquí Donde hay un poquito De sombra Claro Lo que pasa es que ahora Me tengo que convertir En murciélago Para bajar de aquí A ver Que habilidad Nos desbloquea Para 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 Tratar de bajar De acá Primero Que no Tengo que bajar Por el otro lado Me voy a morir Gente Me voy a morir Me voy a morir Maldita sea Uf No me puedo curar ¿Qué es esto? ¿Qué me dio acá? Astilla Ah La astilla De alma del horror Al lado No se puede teletransportar Coloca astilla del alma En el castillo Para usar su poder Ok Nos da un poder Eh Cúrate Please ¿Con esto? No Guarda con el sol Menos mal Que hay algo de sombra En este lugar Si no ¿Y esto qué es? Astilla del alma Desventaja Estás debilitado Por llevar contigo Esta astilla de alma No podrás usar Poderes vampíricos Monturas O utilizar No puedo usar La montura Utilizar Pasillos de cuevas La velocidad de movimiento Se reduce un 15% Y recibe un 25 daño Aumentado Wuh 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 Eh Se va la sombra Este y estoy frito Ok Por llevar esto No podemos utilizar Monturas No podemos hacer una mierda Menos mal Que dentro Todo está cerca Es que se va ahí La sombra Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Me muevo más lento Todo encima Uy Justito Justito La sombra Bueno Pero a ver ¿Me puedo utilizar Una poti? ¿No? Aunque sea Bueno Una poti Puedo utilizar Por suerte Voy a tener que Regresar a Patienzo A casa Por suerte No estamos lejos Y en esta parte No hay enemigos Chungos Que me puedan Jorobar La verdad Si fuera Nuestra zona Bueno Encima No podemos utilizar Monturas Vaya F Tenemos como si fuera Un fuego del caos Encima Por llevar esta astilla A ver Más vale Que valga la pena ¿No? Ahora Bueno Si Voy Pateando para casa Y ahora Vemos Que es esto Bueno Bueno gente A ver Por fin Estamos llegando Es un dolor De pelota Lo lento Que va Bueno La astilla ¿Qué es lo que? Uh ¿Qué es esto? La puedo dejar aquí ¿No? A ver ¿Qué es esto? Mantén Para Obtener El poder A ver Bumba Y me da Dos horas La astilla Alma De horror Alado Aumenta La resistencia A plata Y fuego En 50 Poder mágico En 10 Y golpe crítico Mágico En 5% Uh Te da un buff Encima de dos horas Que guapo Encima está chulo A ver Lo puse aquí Pero No sé dónde Colocar el pedazo De obelisco Este Día 254 Ya Este En la sala de trono No tengo ni idea Lo puedo mover ¿No? Si, si, si Lo podemos mover Tranquilamente Eh ¿Dónde lo coloco? Es ahí la cuestión A ver Aquí en el trono A ver Pase Y van a ser Tres Nada Aquí no No lo puedo Colocar Nada Quizás Cuando haga Aquí en la parte De afuera Todavía tengo Para agrandar Un poco más Espacio Cuando haga El jardín Una parte Para colocar Obeliscos Porque no Jeje Está chulísimo Me encanta El diseño Y está guapísimo Que te dé Un buffo Lo voy a dejar Aquí nomás De momento Está muy guapo El diseño Sí, sí, sí Perfecto Y ya el siguiente Ah No vimos La habilidad Vórtice De escarcha A ver Me Esto Me Este Vórtice De escarcha Me suena Ah no Es un ataque Final Pero me suena Muchísimo A este A Nova de hielo O soy yo A ver Nova de hielo Similar Y este Es el que hace El que hace El jefe Mucho mayor Invoco Naturalmente Descarcha Casi 100% De daño Mágico Y atrae A los enemigos Hacia el centro Naturalmente Continúa Durante 6 segundos Infligiendo 480% De daño Mágico Por segundo Y reduciendo La velocidad De la víctima En Vaya a saber Cuánto Porque no No dice Mala traducción Quizás aquí Sí No No sigue Mala traducción Y reduce La velocidad De la víctima En Tiempo de recarga Obviamente 7 segundos Y lanzamiento 0,5 segundos Está guapo Es más Ahora que estoy pensando Me olvidé De tirarle La habilidad final Que eso hace Bastante Daño El ataque Este El que me gusta El rayo carmesí Está guapísimo Seguramente Lo voy a necesitar El ataque Ese Contra el siguiente jefe Si es rápido O algo así De última Los ralentiza Y le hace Y le hace Bastante daño Además La estelita Esa que caían Como los copos De nieve Dice que hace 480% De daño Mágico Por segundo Dura 6 segundos Hace bastante Mucho Muchísimo Más que esto Obvio Lo que pasa Es que Si no Los enganchas Al jefe Bien Tiraste la habilidad Esta El cohete Y no Por lo menos Esta Sale de tus manos Y le das Si o si Que se yo No lo se Ya lo veremos Ya en el siguiente El siguiente jefe Es el Begimoth O algo así Era el nombre Core Core Cruiser Perdón El Begimoth Si Que este Estaba en el bosque Aquí Bastilla de arma De Begimoth Aquí va a estar Pero Eso ya va a ser Para el siguiente Video Ya el día de hoy Tenemos más Que suficiente Va a ser un Videito Un pelín más largo De lo normal Especialmente Porque son como Uno Veintipico Casi 30 minutos De construcción Al principio Pero bueno A ver En el segundo intento Pudimos hacer Al tercer jefe Más fuerte Del juego De momento Este Por ahí había leído Un comentario De que ya Este Te va entristeciendo De ver que cada vez Quedan menos jefes Y que ojalá Agreguen Pronto Y rápido Más jefes Digo lo mismo Porque ya quedan A ver Como mucho En el siguiente video Haré El jefe este Espero que se pueda hacer Y no sé si El jardín Lo haré En el siguiente video O lo dejaré Para hacerlo al final No lo tengo muy claro Eso ya Pero ya quedarían Como dos Máximo Tres videos Así que Y si Es un juego Muy guapo Muy bueno La verdad Por lo menos Yo lo he jugado En solitario Por lo menos Hasta Tristan No me acuerdo Hasta que jefe No Este si También Creo que hasta Aquí puede ser O hasta el pastor Lo jugué Por uno Ya después Se me hizo Demasiado Cuesta A ver El tema Del farmeo Y ahí lo modifique Y lo puse Por tres Pero Todos estos jefes Toda esta parte Lo jugué por uno Ha sido un dolor De pelotas Jugándolo solo Mínimo Mínimo No digo que lo modifiquen A tres O a cuatro Porque ya sería Demasiado cheto O cuatro Pero por lo menos Y dos Me parece que queda Un poco corto Por lo menos Al principio Capaz que va Más que bien Pero después ya En tierra alto Para Para juntar materiales Mucho Yo creo que tres Por lo menos A mi gusto Particular Es más que suficiente Y está bastante bien El tema del loot Que sea por tres Ya jugándolo con amigos Si puede Hacerlo por uno Porque se puede Se puede farmear Mucho más rápido Si son dos Se farmea por dos Si son tres Se farmea por tres Y así Este Pero el juego Está guapísimo A mi me ha gustado mucho Obviamente No le queda mucho Si lo bueno Y que cruzo dedos Y que no sea como Valheim Este Ya que está en acceso anticipado Van a ir agregando Más cosas Además ya se ve aquí En el mapa Ya que aquí Van a agregar Un futuro mapa Esto ya Ya se ve De aquí De aquí De la china Lo que pasa es que Hay que ver Cuanto tarda Para agregarlo Y nada más Gente Vamos a dejarlo Por acá Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente like Si fue así Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Adiós 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 Adiós